La gente me lo pregunta, pero yo no sé qué decirle, y para no decirle que es porque me gusta, bueno, yo qué sé, es porque yo tengo un poco rasgos egipcios, me dicen, y entonces todos mis tatuajes son símbolos como egipcios, desde... Los cuatro que tengo también son del mismo tipo. Los cuatro tatuajes volumineux, con símbolos egipcios. No, por internet lo busqué y me gustaron. No, no, este me ayudó mi cuñado, me lo diseñó él. Es un beau frío que le ha diseñado. Él nos lo consultó, necesito dinero para esto, pero nosotros... Él le ha demandé a la Fondación, ¿est-ce que se sería raisonnable que yo utilice de mis fondos de mis economías para eso? Y al trabajo también lo pregunté. Y al trabajo también, él le ha demandé si es posible. Porque como es de cara al público. Sí, porque es de venta pública. Y, bueno, ellos han convenido. Normalmente, son personas que expone quels son sus deseños. Nosotros apoyamos. Y no es que la Fondación dice sí o no, sino que hablamos juntos. Y es él el que va decidir. Gracias. Gracias. Gracias.